En conferencia de prensa, el alcalde José Tapia Díaz cuestionó los incumplimientos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ante el retraso de la reanudación de vuelos en el aeropuerto de Chumba. El burgomaestre informó que tras su visita a la ciudad de Lima, se gestionaron ante dos aerolíneas retomar viajes aéreos con aviones de 70 pasajeros, pero las propuestas económicas para operar en la ruta Jaén-Lima-Jaén resultaron ser inviables para los ciudadanos, ya que superan los 29 mil dólares por vuelo. ATSA llegó a plantear inclusive ya una propuesta económica para poder hacer estos vuelos de menor tonelaje, pero en la medida de vuelos charter, y nos ha hecho llegar acá una propuesta en dos dimensiones. A una empresa interesada, porque el vuelo charter significa que una empresa compre el vuelo y venda los pasajes, ¿no? Era esa una alternativa. Y a la comisión nos ha dado una propuesta también un poco más, digamos, menor, pero que inclusive sería imposible que se pueda coberturar cuantos vuelos porque a la empresa interesada le alcanza una cotización de 29 mil 900 dólares cada vuelo y de vuelta. Lo que implica que es imposible poder coberturar estos vuelos a no ser que haya un subsidio del Estado, ¿no? En este caso, ¿no? Y a la comisión nos alcanza el vuelo Lima-Jaén con 70 pasajeros y Jaén-Lima con 76 pasajeros. Un costo total de 15 mil 500 dólares libre de IGB y el tubo de pasajeros, que más o menos el tubo de pasajeros consiste en el pago que se hace al aeropuerto, que es aproximadamente 15 dólares por pasajero que se aporta en este aspecto. Y si nosotros sacamos acá, sobrepasaría aproximadamente los 150 dólares por viaje, ¿no? Que es un precio sumamente altísimo. Otra de las propuestas para la reanudación del aeropuerto de nuestra provincia fue hecha ante el Ministerio de Defensa, quien tiene la disponibilidad de realizar hasta dos vuelos por semana. Sin embargo, los costos también siguen siendo altamente elevados. El costo de operación, para que tengamos una idea que nos dieron en ese momento de un avión que tiene, como lo que tiene el Ministerio de Defensa, que son de 50 pasajeros, el costo de operación es aproximadamente 69 mil soles por ida y vuelta. Solamente costo de operación, ¿no? Lo que implica que los pasajes serían pues alrededor de más de mil soles, ¿no? Entonces, y si es que el avión va de manera repleta, ¿no? Entonces, por ahí encargamos nosotros ya la posibilidad a que los congresistas ya tomen sus acciones respecto a lo que podrían buscar tal vez algún subsidio por parte del Ministerio de Transportes para poder abaratar estos costos que son del Estado, pero que tienen un costo que asumir por parte de los usuarios y por el Estado si fuera posible. Esto, en todo caso, es una tarea que los congresistas debieran asumir para poder decir, hablar con el Ministro de Transportes y pueda asumir un costo, digamos, de poder subsidiar estos vuelos para abaratar los costos a la población. Por otro lado, el alcalde lamentó que a la fecha el MTC no haya podido llevar adelante el proceso de licitación para el mantenimiento de la pista y en un plazo de tres meses ejecuten los trabajos para la reanudación de los vuelos de mayor capacidad, tal como se comprometió el Ministro Raúl Pérez Reyes. Todos ustedes son conocedores que el expediente que se lanzó a licitación, el expediente que se lanzó a licitación, no hubo ningún plazo, nadie se presenta. Y ellos están, en todo caso, contratando técnicos para hacerlo desde planta, para cumplir con los plazos, pero eso ya nos parece una situación que no va a ser tan viable porque tenemos que esperar ocho días, no, diez días para que el día 28 veamos si es que hay un postor o no. Y por eso, estimados ciudadanos y medios de prensa, pues la verdad que estamos desconcertados sobre este tema. Por su lado, Enrique Vega Montoya, integrante del Comité Multisectorial, lamentó la desidia del Ejecutivo para dar solución a este problema, por lo que anunció la convocatoria a las organizaciones sociales para el inicio de medidas radicales. Necesitamos ir afinando nuevas medidas de lucha y la propuesta iría por ahí, de poder tomar medidas radicales que conlleven a que nuestras autoridades, a nuestras autoridades del Ejecutivo, del Gobierno Central, reflexionen y le pongan atención y que nos traigan la solución de una vez por todas al problema de nuestro aeropuerto de Jaén. Vale precisar que el cierre del aeropuerto de Chumba viene afectando enormemente el turismo y la economía de Jaén, así como el resto de provincias que forman parte del nororiente peruano.